Tú no eres muy, tú no eres indiferente a la imagen de Rafael Correa, eres una persona, a pesar de no haber sido afiliada desde sus inicios, muy cercana a Correa. Yo sí quisiera que me hables un poco de eso. Yo recuerdo que tú decías que el mate llamaba, Pedro, compadreito, vengase a ver el partido por acá, compadreito. Ah, aguanta, Rafael. Ay, al dique lo llamo, al dique lo llamo. ¿Cuántas veces lo llamas a la semana? Ya, habla, ya, no. No, 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 no tanto así. Chateas ya por WhatsApp. Puedes decir que fui una persona cercana al señor presidente, pero nuestra relación es mucha consideración y mucho respeto. Por ejemplo, los compañeros le decían Rafael, Rafico, Rafa. Yo siempre le he dicho señor presidente. Ah, ya. Y sí, tuve el honor y el orgullo de haber ocupado altísimos cargos en la administración pública y propuesto para otros trámites, otros cargos que no eran del gobierno central, como las dos superintendencias. Y dentro de esa relación profesional, sí, había una relación personal y humana cercana. Él no sabía invitar, por ejemplo, cuando estuve en la superintendencia, él tenía una costumbre de invitar dos veces al año al organismo de control a una cena en Carondelet. Entonces, lo veía dos veces al año. Cuando estuve secretario de general de administración pública, lo veía todos los lunes para despachar todos los temas de agenda. Y casi todos los días, pero cuando él me mandaba a llamar, yo estaba en el despacho de él y al lado mío quedaba en el despacho secretario de administración pública. Entonces, algún problema con un ministro, algún problema con algún sector estratégico. Pedro, por favor, te cargo este tema. Bueno, ahí también nos invitaba a veces a cenar en Carondelet. Alguna vez me invitó a ver un clásico del astillero, del gemelichista. Yo soy barcelonista. Perdió esa ocasión con un gol de tiro libre del Quinto Díaz, del borde de la cancha y que le pegó un bote al arquero y perdió a Emelec. ¿Y usted qué se le cargó? Yo serio, había otra persona que se le burlaba. Perdiste, Rafael. No, no debes decirlo. Pero Correa es un hombre bastante fanático. Yo soy barcelonista, me gusta que vane en Barcelona, voy al estadio. Yo tuve una suite, tuve que venderla por temas del COVID, porque tenía que pagar algunas deudas. Pero Correa no me acuerdo que estábamos trabajando y andaba con una radio chiquita viendo una vez. Le digo, presidente, ¿y con quién estás jugando? Con el técnico universitario. Le digo, pero ese equipo más malo. Pero ahí me di cuenta que era un... Era un apasionado. Para que veamos, escucho un partido de esos. ¿Qué tan complicado es trabajar con Correa? Mira, en la parte afectiva, humana, de relación, es una muy linda persona. A él también le gusta la broma, el chiste, todo eso. Es un hombre muy exigente en cuanto a resultados, a ejecutividad, a cumplir lo que se promete, a cumplir en plazos y en obras. Yo tengo un recuerdo de él y lo tengo encuadrado. Cuando yo era superintendente de compañías, aquí había lo que se llamaban las compañías fantasmas o de papel. Y la mayoría de la gente tenía... ¿Cómo es que se llama? Los dueños, los accionistas, siendo personas nacionales, aparecían como que eran de Panamá o de otros lados. Entonces tú, al final del día, cuando querías ejecutar algo, no podías ejecutar porque no estaban aquí. Entonces me dijo, Pedro, necesitamos una reforma legal a la ley de compañías que obligue. Que así sean los accionistas extranjeros, se sepa hasta el último accionista extranjero quién es. Entonces me dijo, ¿qué plazo tendrías en el proyecto de ley? Yo dije, 30 días. ¿Un mes? Sí. Y yo cogí, trabajé con gente de la propia superintendencia, le pedí asesoramiento al doctor Emilio Romero Parducci, que había sido mi profesor de la Universidad Católica, como externo, que no sé, y mandé eso. Ya. Le dije, aquí está, yo creo que este está bastante consensual. Cuando recibe una carta del presidente de la República. Donde me decía que me agradecía y que me felicitaba, no solamente por haberlo hecho, sino haberlo hecho antes del tiempo que me había comprometido. Entonces me parece una cuestión media rara, pero esa es la filosofía de él. O sea, consideró importante agradecerte el hecho de que haya cumplido y antes. Lo había incluido antes del plazo que nos habían previsto. Él tenía un sistema de control de todos los compromisos presidenciales que se llamaban. Entonces él iba a un cantón y por ahí alguien le pedía algo, si se puede, si se puede. Entonces está el ministro. Y había unas personas, un equipo de trabajo él que anotaba. Y esas personas comenzaban a verte los plazos. Ah, qué bien. A mí cuando estuve de secretario de Administración Pública me tocó la idea de ese tema. Entonces había temas que se iban quedando. Entonces los ministros, oye, una llamada, dos llamadas. Tú sabes ya la tercera llamada para qué. Pero es que así tiene que ser. Pero o sea, mira lo que vivimos ahora con este gobierno. Discúlpame. Una anécdota concorrida. Por favor. Un feriado en octubre. Tiene que haber sido entre 2015 y 16 que estuve de secretario de Administración Pública. Y en el Malecón 2000 había un, por el feriado habían hecho unas cuestiones de dinosaurios. Ya. Ya. Un parque de dinosaurios, alguna cuestión. Y me dijo, papi, ¿qué es los dinosaurios? Los dinosaurios. Entonces yo estaba ahí. Y me sonaba el teléfono. Me sonaba el teléfono. Yo no sabía quién era. Y no contestaba. Y no contestaba. Tú no contestabas. Yo no contestaba. Yo estaba con mis hijos. Estabas ocupado. Estaba en el trolazo y la gente. En una de esas, se me acercó un señor de seguridad y me dice, oiga, me dice, que va a tener el teléfono que el presidente lo está llamando. No te contesté. Oiga, le va a hablar el presidente. Me dice, Pedro, ¿dónde estás? Le digo, el Malecón. ¿Y qué estás haciendo? ¿Con mis hijos? Claro. Me dice, oye, me dice, si habita una noticia que en un hospital de Quito, un señor abrió una puerta de un ascensor y se vino del octavo piso abajo y se murió. Y eso había pasado, creo que si esto era el sábado, el viernes en la noche. Ya. Le dije, sí, sí, presidente. Bueno, me dice, los ministros, el de salud, y tú también, debemos recorrer los hospitales sin avisar, caerle a la gente allá, caerle acá, al registro civil. Para verificar. Para verificar. Pero nosotros teníamos esa escuela. Claro. Oye, pero está bien, oye. O sea. Pero es que eso es administrar también la cosa pública. Claro. No solamente dictar ordenanzas, leyes, buscar financiamiento, sino estar ahí, en contacto con la gente. Claro, claro. Y verificar que se cumpla, que se haga, adelantarse. La gente que está buscando este cambio para la ciudad de Milagro, puede tener la garantía de que tú has tenido la escuela directa de Rafael Correa. A lo mejor me explayo un poquito y dame unos segundos, unos minutos. Mira, nuestra propuesta que nosotros llevamos a la gente, yo le encierro una palabra que le llamo dignidad. Y cuando me quedan viendo así, hay un territorio, unas sillas en el astre, le digo, ¿ustedes quieren eso? Le digo, ¿ustedes quieren obra? ¿Quieren servicio? Le digo, eso está en la ley. Es una obligación de las autoridades de darla. Entonces, ¿para qué se ponen de candidato? No tienen que venir a ofrecer. O sea, ustedes lo que necesitan es algo más allá de lo que está en la ley. Y eso encierra la dignidad. Le digo, y la dignidad empieza por rescatar el valor de la palabra en la política. Claro que sí. Rescatar la decencia en el quehacer público y en la política. Ustedes, cada vez que voy, me dicen, no, yo no creo en los políticos porque nos mienten. Ustedes cada cuatro años vienen y me piden el voto y nos engañan. Y son tan cretuco, tan sinvergüenza como tú dijiste, que vienen después de cuatro años lavadita la cara y nuevamente nos vuelven a pedir el voto. Ustedes los políticos solamente se pasan insultando, injuriando. Nosotros no creemos. Yo le digo a las personas, nosotros somos gente nueva. Pedro Solín jamás ha estado candidato ni a vocal del curso. Claro. Peor haber ejercido una alcaldía, una concejale. Todos los concejales míos son nuevos. Todos son nuevos. Los nueve principales y los nueve alternos. Gente nueva. Me dicen, los amigos o los, ¿cómo se llama esto? Politicólogos. Analistas. Me dicen, eso es malo porque son desconocidos. Tú también eres desconocido. Tienes gente que te empuje. Claro. Yo le digo, puede que sea, si hay un 100%, el 50%, soy desconocido. Pero eso lo puedo mejorar trabajando en territorio, conociendo a la gente, hablándoles, yendo a los medios de comunicación. Pero el otro 50% es bueno. Porque también no me conoce como sinvergüenza, como pillo, como traidor, como demagogo, como populista, como alguien que ya ofreció, como alguien que ya estuvo e incumplió. Yo prefiero en las calles, les digo, señores, cuando les hablo, inclusive a veces perder las elecciones, y que me digan, ahí va el señor Solín. El señor, porque mi padre me enseñó a que uno debe decirle señor, no abogado, no máster, ni doctor, PHD, ni toda esa novelería. El señor Solín, que me digan, ahí va ese hijo tal y cual. Y cuando yo voy, hablan así de los otros políticos, de los que ya estuvieron y los que quieren estar. Hijos de tal y cual. Y a mí sí me duele mi madre. Obvio. Y no me gusta que me lamente. Entonces, dignidad, rescatar el valor de la palabra. Nosotros queremos llegar al municipio de Milagro. Pero más allá de llegar al municipio de Milagro, porque ese es el medio, el vehículo, la alcaldía, ese no es el objetivo, el fin. El objetivo es ser transformar Milagro, desarrollar Milagro. Entonces, ese es mi objetivo. ¿Dónde votó? ¿Dónde votó? Y habla bien, habla bien. No, es que eso debe animarnos a todos los candidatos. Está bien, está bien. Y que la gente coja la mejor opción. Pero hay gente que está, es por vanidad, está por intereses, está porque quieren coger el poder, están dispuestos a transar con el diablo, en una especie de concubinato político, de incestos, de relaciones incestuosas políticas. Chana con Juana, Primo con hermano y todo eso. Entonces, tú ahí te ves, yo en lo personal, Nelson, respeto mucho a los otros contrincantes, a los rivales, en lo personal, en lo humano. Soy amigo de algunos de ellos. Pero ya en materia política no puedo estar de acuerdo con eso, porque veo que equivocan el camino. Ellos no quieren servir, sino servirse. Quieren perpetuar sus grupos de poder, sea para intereses personales, familiares o grupales. Porque si no, no entiendes tú toda esta situación que se ha dado. No, no entiendes tú. No entiendes tú. No entiendes tú. Gracias.